¿Qué onda? Bienvenido a un vídeo nuevo. Vamos a revisar un reactivo más de la guía del Politécnico Nacional en su sección de Alicebra. Recuerda quedarte hasta el final de este vídeo porque te voy a comentar una información muy importante, ¿ok? Ejercicio número 44. Es la representación del discriminante. A ver, quiero que recordemos ese momento de segundo de secundaria en el cual tu profesor o profesora de la secundaria, tal vez de segundo grado, que es donde se supone que se tiene que ver, o de tercer grado, te mostró la fórmula general por primera vez. La chicharronera, la mera mera, la vieja confiable. La fórmula general es una fórmula, como su nombre lo dice, que nos ayuda a encontrar los valores de las raíces de una ecuación de grado 2, una ecuación cuadrática. Esta fórmula nos dice que menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a es el valor de las raíces. Y recuerda que una ecuación de grado 2 tiene dos raíces, o sea, dos soluciones, y esas dos soluciones se encuentran cuando tú evaluas con el más y con el menos. Sin embargo, en esta misma ecuación, bueno, más bien en esta misma fórmula, hay algo muy importante que se llama discriminante. Y el discriminante es justamente lo que se encuentra dentro de esta raíz cuadrada. ¿Ok? Ese valor que tú obtienes al sustituir dentro de esta fórmula, dentro de la raíz cuadrada, se llama discriminante. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo, en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Y es sumamente valioso que lo sepas. ¿Por qué? Porque si tú evaluas el discriminante, tú puedes anticipar si tu ecuación cuadrática tiene una solución, si tiene dos soluciones o si no tiene solución con números reales. ¿Ok? Entonces, en esta pregunta es muy simple. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el discriminante? Entonces, el discriminante va a ser la opción que nos diga b al cuadrado menos 4ac. En este caso, la respuesta correcta sería simplemente el inciso c. En los siguientes videos, ojo, no te vayas todavía, en los siguientes videos vamos a ver qué representa el discriminante. ¿Cuándo es mayor que cero? ¿Qué pasa? ¿Cuándo es igual a cero? ¿Qué pasa? ¿Cuándo es un número negativo? ¿Qué pasa? Todo eso lo vamos a ver en el siguiente video para que estés pendiente y también te dije que te iba a dar una información importante por lo siguiente. Recuerda que en la casita de descripción siempre ponemos cosas muy importantes y en esta ocasión, en la casita de descripción va a estar el link para que tú puedas entrar directo a nuestra plataforma que es curso.inibetas.com. Esta plataforma es súper cool porque incluye videos sobre todos los temas que vienen en tu examen de admisión y aparte te van a regalar una prueba gratuita para que tú puedas hacer un simulador virtual. Sí, escuchaste bien, un simulador de lo que vas a vivir el día de tu examen, el mero mero. Entonces, no olvides darle click a ese link, entrar a nuestra plataforma, enamorarte de ella porque está hecha con mucho amor para ti, para que tú puedas estudiar para tu examen. Y tampoco olvides suscribirte al canal, tener la campanita activa y recuerda estar atento a todos los videos que estaremos viendo de la guía. Nos vemos en otro video. Bye. ¡Gracias!